Tendría que haber sido la semana en que un gran acuerdo ratificaba la extensión de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen hasta 2028, pero el gran acuerdo terminó una vez más en una batería de descalificaciones de encono. Y tendría que haber sido la gran semana de las Fuerzas Armadas, pero terminó siendo la de otra masacre, la de las 20 personas ajusticiadas en Totolapan, en la montaña de Guerrero. Estamos ya en el último tercio de este gobierno y la pregunta sigue teniendo vigencia. ¿Cuál es la salida ante la violencia, la inseguridad, el horror? Pregunta también para Dan Augusto López, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard. La paz no ha llegado. ¿Cuál es la salida? Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches, ánimo.